Hey que tal amigos, bienvenido de este video, voy a estar jugando un poco de Hypixel Skylog y en el día de hoy, lo voy a estar haciendo por fin de lo que me han estado pidiendo bastante en los comentarios que tienen que ver con mi configuración de Batlion, les voy a mostrar lo que uso para Hypixel porque hay mucha gente que es nueva y que no ha visto los videos que subí anteriormente creo que no tengo un video así como que se titule mi configuración de Batlion para Skylog así que bueno, en este caso lo voy a hacer así y les voy a mostrar como está configurado todo les digo, no tengo una configuración así como que muy avanzada pero se va a ver lo típico del mapa de dungeons, los waypoints, algunas cosas del bazar, los precios y bueno, algunas cosas que van a ir por ahí pero bueno, el punto es ese y de igual forma quiero mostrarles algo antes vamos a poner aquí en el chat el comando visit srblot, vamos a visitarlo por acá ya que bueno, es una persona de la cual que me pidió que les comentara que él tiene los century cakes que bueno, para quien lo sepa, estos century cakes son pasteles especiales que te dan diferentes buffos te pueden dar buffos de magic find, te pueden dar buffos de mining fortune, de fuerza, de pet lock, de lo que sea entonces bueno, por si quieren venir a recolectarlos, pues simplemente pongan ese comando visit srblot y van a venir a su isla y van a poder tenerlos y bueno, es un buffo bastante bueno para hacer diferentes cosas no te da un punto más de algo o un poco más de fortuna o cosas así lo cual está bastante bien y de esa manera igual lo ayudan a él a tener más social skill entonces bueno, es un ganar ganar vamos a regresar a mi isla porque ya recogí ayer así que ahorita no tengo nada que recoger por acá entonces bueno, el punto es que les quiero mostrar mi configuración de Bad Lion pero antes igual quiero mostrarles que ya tengo casi un stack de super enchante cakes como ven he estado farmeando con los pollos que están farmeando bastante rápido o sea, los pollos son una locura para farmear y más si te quedas en la isla con un pet de pollo, un chicken, que es este van muy muy rápido, o sea literalmente van extremadamente rápido este no tiene combustible pero por ejemplo este hace interacción cada 11 segundos a ver, un nivel máximo esa es interacción cada 9 segundos, o sea una locura, ahí me dice que tengo generado un millón de recursos lo cual es una locura, pero bueno ahí voy poco a poco, ya saben que les di recomendaciones sobre la Crimson Isle para antes de que saliera y como ven pues ya tengo super enchante cakes para craftear wisp pets que son los nuevos pets que van a ocuparse para el Slayer de bueno, si para el Slayer de Blaze y bueno, igual tengo aquí de Magma, Blaze, Minions y pues aquí lo voy acumulando todo para poder después tenerlo a la mano rápido el punto es que, ya me estoy preparando, esperamos que pronto lo saquen como les comenté en el video anterior, espero que a finales de mes ya esté listo pero aún no se sabe pero bueno, el punto del video es que les vamos a hacer mi configuración vamos a entrar aquí a el tabulador bueno, no es el tabulador, es Alt como se llama, es una flecha que está abajo del Enter en mi caso, o en el lado izquierdo pero bueno, en mi caso es al abajo del Enter y como ven vamos a venir aquí a por ejemplo, vamos a quitar esto para que se vea desde donde inicio cuando das eso, entras a esta sección donde están todas las configuraciones la mayoría no se ocupan porque algunas pues simplemente son estéticas pero lo que nos interesa es buscar aquí Skyblock y como ven hay una sección que se llama Skyblock literalmente es para este servidor y como ven aquí aparecen diferentes cositas ya les he mostrado igual que aparecían cosas de estos a la Crimson Isle, pero no les mostré a fondo vamos a entrar a alguna sección por ejemplo, cosa que tengo activada Actions y Bazaar no tengo activada gran cosa porque hay diferentes opciones para ayudarte con el Bazaar algunas sugerencias pero yo nada más tengo puesto que me muestre el precio del ítem entonces en este caso si yo tengo algún ítem por acá me dice a cuánto se vende ahorita no porque no está activado el Bazaar el Bazaar de la Action House pero cuando está activado eso pasa, ¿no? entonces bueno, de esto nada más tengo activado eso de combate tengo activado dos cosas una que me muestre la progresión de las skills igual que me muestre cuando estoy ocupando las Toxic Arrows ya saben que cuando tienes Toxic Arrows mi arco se va a poner verde porque esas se venden bastante caras y no quiero gastarlas igual el formato de daño lo tengo cambiado lo tengo arredondeado y tengo decimales tengo dos para que me aparezca literalmente el número cerrado se puede decir no sé qué me parezca 1.2 en vez de un número así súper grande sin apreviación entonces bueno de eso nada más tengo activado eso de Dungeons sí tengo que ver diferentes cosas me aparece por ejemplo Real Libby Tracker que es para buscar al Libby real en el piso 5 ya saben que para hacer master mod y para hacer cosas así se ve bastante bien igual esto de Libby aparece nada más en la boss room que bueno tengo que quitarlo porque si no no aparece en la sala ya normal para aceptar automáticamente las reparties o sea cuando alguien hace reparties simplemente se hace automático y si yo quiero hacer reparties pues simplemente aprieto la flecha hacia la derecha y listo se hace automático igual tengo aquí puesto Dungeon Map para que esté activado o sea para que aparezca un mapa aquí en esta sección y bueno el tamaño lo tengo a uno lo tengo para que se muestren las cabezas y para que haya información del Party Finder y del contador diferentes cosas igual del Score Calculator lo tengo aunque ya Hypixel ya tiene su calculadora de Score lo cual bueno esto puede ser algo inútil pero de todas maneras lo tengo por si acaso los Enchants no tengo nada se pueden cambiar aquí de color o sea si yo quiero ponerle algún color o customizar o pues simplemente activo esto y se va a poner la customización de colores o sea como ven va a cambiar ahí van a aparecer diferentes lo cual bueno es algo raro por eso no lo pongo pueden poner aquí los de Foul y los Maxeados para que más o menos se den cuenta cuáles tienen Maxeados y cuáles no entonces bueno lo puedo activar o no pero eso ya es la decisión de cada quien igual si quieren algo más que se llame más visual pero lo pueden poner o no aquí están los de Events que esto es lo del ritual mitológico que fue Diana que ya saben que lo activé para hacer el evento que les mostré entonces bueno aquí de momento no activo nada porque si no me estaría molestando las Fairy Souls puedo tener bueno tiene los Waypoints para Fairy Souls si lo activo van a ver que va a pasar vamos a venir aquí al Hub para que vean a que me refiero si lo activo van a aparecer los Waypoints de donde están todas las Fairy Souls y pues bueno te ayuda a buscar todas literalmente aunque ya hay coordenadas y hay videos pues eso te ahorra tener que estar viendo videos y haciendo eso aquí simplemente vas buscando los Waypoints como ven te manda directamente las Fairy Souls entonces bueno es algo bastante útil la verdad para gente que esté buscándolas desde el principio o que sea nueva igual tiene para Fishing como les digo tiene utilidades para Fishing en este caso yo cuando pesco aparece un cuadro que me dice cuánto tiempo yo voy pescando cuántos enemigos he pescado ahorita lo voy a mostrar para que vean voy a buscar aquí mi caña vamos a venir para acá y como vemos vamos a ver que si yo lanzo la caña y pesco algo por ejemplo o simplemente que caiga el agua creo que va a aparecer no estoy seguro va a ser por acá ahí está aparece un cuadro que se llama Fishy Utilities y me dice el tiempo que he pescado las características que he pescado la experiencia que he obtenido como ven 302 de experiencia 64 en la última sesión por ejemplo y las 1000 stones el pet cuál pet tengo activado y Fishing qué nivel soy y qué porcentaje llevo entonces bueno de esa manera me ahorra bastantes cosas para poder saber qué tanto progreso llevo cuánto tiempo he pescado para más o menos calcular qué tanta XP llevo en 10 minutos por ejemplo cosas así entonces bueno es bastante útil les recomiendo que lo tengan si quieren pescar igual algo muy muy útil es el HUD que aquí puedes que bueno puedes configurar para que te aparezcan diferentes timers por ejemplo el de la Dark Action Timer me aparece acá el Fancy War pues es cuando me tepeo el Speed Percentage que es este que me dice cuánto porcentaje tengo igual puedes poner de diferentes de defensa puedes ponerle de creo que hay de vida efectiva hay de vida y bueno hay diferentes cosas para que sea más visual pero les digo yo nada más he activado esos porque los demás ya los tengo mostrados por ahí entonces no me no me gustan del todo igual puedes poner Pet Display o sea puedes poner muchas cosas literalmente para que sea más visual pero les digo yo nada más ocupo esas tres para no saturar la pantalla y bueno lo de Fancy War simplemente es que cuando pongo esto aparece de esta forma o sea es como que aparece de una forma más estética no solamente aparece un cuadrito y te dice si no te pierdas sino que aparece más estético entonces bueno es más que nada para tema visual de inventario pues me muestra las backpacks la forma de ver las backpacks antes de abrirlas y aquí tengo un slot para poder se puede decir evitar dropear las cosas igual los hamstones buff los power scroll buff de las armas algunas recetas del Wii o sea algunas recetas de armas por ejemplo esto está un poco mal porque esto tengo que configurar para que no se altere con alguna otra cosa pero lo más importante aquí diría que es lo de las backpacks pero ven si yo pongo el cursor aquí pues muestra que tengo dentro o sea tengo simplemente armaduras tengo aquí cosas de dropeos y cosas así o sea es como para ver que mochila voy a abrir otra cosa que es muy importante vamos a hacer por acá de mining no tengo gran cosa tengo waypoints de las crystal hollows más que nada y algunas cosas de mining pero realmente no tengo mucho más igual de peconibus o sea de la durabilidad de los picos que te regalan al hacer runs de las crystal hollows en otros creo que no tengo nada aquí no hay nada que me interese la verdad si hubiera algo como por ejemplo la lluvia o algo así pues activaría no pasa nada lo de las stats bueno puedo checar algunas cosas no tengo así tampoco nada eso la verdad es que tampoco es como que sea muy muy relevante lo que sí es que el profit calculator lo tengo puesto no funciona muy bien de momento porque se buguea o tarda mucho en hacerlo entonces pues teóricamente cuando abres un cofre debería decirte cuánto profit hay pero funciona un poco raro entonces les digo no sé si esté funcionando muy bien por eso lo tengo activado pero pues no lo ocupo literalmente ya con que me diga el precio de los ítems pues ya puedo calcular yo con mi mente lo de quality life no tengo nada activado pero les digo como por ejemplo para el codon de la jungulax puede estar muy bien para algunas cosas a ver cuál más ah bueno esconde otros jugadores por ejemplo puede ser igual buena idea para mutear el fish hat el stereo pants mutear la bonzo stuff que la verdad esto es muy muy fastidioso entonces pues les digo hay muchas razones por las cuales está bastante bien pero pues yo no tengo activados muchas esto si es muy importante se llama secret guide que esto es lo que me preguntan de los waypoints aquí aparecen los waypoints si yo lo cierro se cierra y no aparece nada pero si yo lo pongo aquí aparece secret guide waypoints entonces aquí me aparece en el mapa marcado donde están los secretos por sala están la mayoría de salas no todas pero ya con tener la mayoría pues ya con eso puedes más o menos ubicarte ya que aparece los waypoints de las que son de paredes las fairy souls y cosas así o sea es bastante bastante simple la verdad es que no tengo así muy configurado esto simplemente está como default se puede decir simplemente lo activé y listo el de skills tengo algunas cosas para que me muestre la skill global ya han visto que me aparece por aquí la skill que aparece el porcentaje y cosas así igual alguna barra de progresión simplemente eso son como barras de progresión de colores para que me vayan indicando de forma visual que tanto voy avanzando de slayer no tengo nada si quisiera poner algún bueno tengo del beacon para que aparezca verde como ven cuando el boy clown lanza el beacon me aparece el color verde y puedo ir hacia él igual cuando aparece una calavera aparece el color rojo y puedo ir hacia él entonces bueno es para poner eso nada más igual hay para configurar mejor el bat phone pero realmente no lo ocupo solvers pues tiene bastante la verdad tiene experimentation table que la verdad está pasando muy bien de blaze del puzzle de blaze del puzzle de colores del trivia del weirdos del tiktok o sea del tiktok no lo tengo activado porque la verdad es muy simple o sea esto ya no se puede fallar del silvery igual tampoco lo tengo activado porque ya me lo sé de memoria del waterboard es muy útil porque te dice que palanca se ocupar y cuáles no del ice field también te marca como la zona donde tienes que caminar igual tiene terminales para piso 7 como ven está todo activado para eso entonces bueno está bastante bien la verdad recomiendo que lo tengan porque eso ayuda muchísimo del end pues simplemente te va marcando algunas cosas de silo counter y cosas así pero no lo tengo activado realmente porque casi no hago silo pero para que se infarme pues puedes poner aquí esto y se va y te va a decir que tantos llevas en cierto tiempo o sea he matado no sé 100 silos igual aquí silo counter contra el total silo counter contra summoning o sea cada cuantos silo consigo un summoning casi casi y aquí está igual cada cuantos silos consigo un summoning más o menos en porcentaje o en promedio igual puedes cambiar los colores todo eso o sea está bastante bien la verdad hay muchas colores que les digo que no ocupo y bueno igual aquí hay un mapa de la crimson isla que ni siquiera ha salido pero bueno ahí está y pues más que nada esa sería mi configuración no tengo gran cosa porque les digo a mí me gusta que la pantalla no esté tan saturada más que nada pongo esto para más o menos recordar los tiempos de cuando salen los bosses o de la direction pero no hay aquí como que algo que me diga el pet o algo que me diga que tanto tengo que hacer o no sé o sea hay mucha gente que tiene la saturada de la pantalla y la verdad es que a mí no me gusta lo que más se podría saturar sería en dungeons porque como ven si yo pongo aquí y quiero modificar un poco las cosas aquí me aparece todo lo que debería aparecer o sea como ven aquí está el mapa de dungeons aquí están las utilidades de phishing si quiero ser más grande pues lo hago más grande si quiero ser más pequeño pues lo hago más pequeño o sea está bastante bien para modificarlo como ven aquí está igual una barra de progresión para que me diga cuánto me falta esto es muy importante que les digo que en la zona de combate y en zona de skills esto me dice cuántos enemigos tengo que matar por ejemplo tengo un 40% de skill por ejemplo y me falta matar 3000 enemigos para subir al siguiente nivel o sea cosas así te hacen un cálculo bastante bueno igual aquí me haces una barra de progresión donde me dice qué tanto llevo de experiencia la expick por hora que hago y las acciones que me faltan o sea si llevo yo que sé he picado 5000 bloques de cobblestone pues me faltan otros 5000 para subir de nivel por ejemplo entonces bueno está bastante bien la verdad les digo es muy muy intuitivo y pues es muy fácil de acomodar realmente si quiero mover las cosas pues simplemente lo hago y listo no me cuesta nada y si quiero acomodarlo ahí pues lo vuelvo a acomodar ahí entonces pues bueno es bastante intuitivo les recomiendo que si quieren mejorar algunas cositas principalmente para daños y para fishing y para skills pues ocupen Batlion si no pues pueden descargar mods uno por uno que es lo que mucha gente hace aunque no sé por qué me da la idea de que es más riesgoso en el sentido o sea Batlion ya es un cliente muy 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 bien valorado que mucha gente usa que muchos youtubers usan y hasta el momento creo que no ha habido ningún problema de que los hayan hackeado o lo que sea entonces pues en eso se basa mi confianza en mods así sueltos hay más problema en cuanto a que vaya a pasar algo en algún momento al creador se le va la olla o se le desaloca y pues consigue la información de todos lo cual bueno es un poco peligroso pero bueno simplemente es cuestión de que cada quien haga lo que le apetezca yo les digo por simplemente facilidad y por por falta de tiempo falta de ganas de descargar Forge pues tengo Batlion pero bueno esa es mi configuración espero que se haya quedado claro ya después si modifico alguna otra cosa pues les iré comentando si lo actualizan porque están actualizándolo constantemente cada dos semanas tres semanas lo actualizan y agregan cosas nuevas por lo cual bueno estaba muy muy bien así que bueno simplemente comentarles eso espero les haya gustado cualquier cosa me pregunto en los comentarios o me lo dejan en los comentarios y los responderé así que bueno ahora si nos vemos en el próximo video adiós vamos a ver